Mi vida es hoy, tan diferente a mi vida de ayer Ahora entiendo mi razón de ser, ay que alegría Ya no hay palabras para agradecer, de que haya dado esta bendición De cantarte con el corazón Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si confes, pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si confes, pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Mi hermano, mi hermana, tenemos un Dios que todo lo puede y nos da todo lo que le pidamos Si confes, pides lo que tú quieres, tú verás la gloria de Dios Mi vida es hoy, tan diferente a mi vida de ayer Ahora entiendo mi razón de ser, ay que alegría Ya no hay palabras para agradecer, de que haya dado esta bendición De cantarte con el corazón Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si confes, pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si confes, pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si confes, pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si confes, pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si confes, pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si confes, pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica